¿Ping? Pon. Con? Lenin. ¿En qué carrera estudias? Ingeniería en Industrias Alimentarias. ¿De qué ciclo eres? Séptimo ciclo. Cuéntame Lenin, ¿te animarías a resumir tu carrera en 30 segundos? Sí. Vamos. La carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias se centra en el estudio del proceso de transformación, transporte y almacenamiento de los productos alimentarios. También nos centramos en evaluar el control y a la vez de producir productos inocuos para nuestro consumidor. Nos podemos especializar principalmente en el tema de calidad y de procesos industriales, pero también trabajamos en distintas entidades de nuestro estado y podemos formar nuestras propias empresas privadas. Excelente Lenin. Amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Se interesarían o no en estudiar esta carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias? Cuéntenos en los comentarios.